Hola a todos y todos amigos, ¿cómo están? Estoy en mi cocina, en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una ensalada bien saludable, sustanciosa, también es liviana, tiene frijoles y bastante verde lo pueden comer en la noche o en la tarde, dentro de una dieta lo pueden usar como para bajar algunos kilitos, pueden ir variando por ejemplo yo le voy a poner frijoles y ustedes pueden poner garbanzos, pueden poner lentejas ahí ustedes la pueden acomodar como más les guste y también le pueden poner condimentos a su gusto por ejemplo si quieren vinagre balsámico o vinagre de sida de manzana y ustedes ven su... como quieran, como les guste más así que vamos a la receta aquí les voy a mostrar los ingredientes perejil aquí, lavadito en el do espinaca acá están los frijoles pueden usar los frijoles, dejarlos remojar en la noche o sea, garbanzos o lentejas yo como hice la receta hoy día así rapidito bueno, la verdad, la verdad que no tenía estos porotos porque la receta lleva estos porotos rojos o morados que son como los porotos mexicanos entonces no encontraba así, al natural los compré así en lata pueden usar un queso que sea bajo en grasas este se llama Lor, que es de Turquía, es como... mírenlo es como un queso livianito así no tiene tanta sal, es agradable como para la noche lleva una cebolla morada pequeña o media grande y aguacate o palta como se dice en chile yo voy a usar esta estos ingredientes que estoy haciendo acá son como para una porción para una persona pero ustedes pueden hacerlo para toda la familia acompañarlo de carne de pavo pollo carne de ternera como guste así que les muestro más o menos la preparación y amigos, comenzamos entonces voy a hacer con las espinacas frescas yo solamente corté las hojas le saco el palito, el tronquito entonces usamos solo ¿verdad? se tiene que dar otro palito más es bien crujiente y rico pero si quieren lo voy a usar de acá saben que esto también lo pueden usar cortarlo muy finito después lo pueden hacer con huevos revueltos en la mañana al desayuno para las niñas es muy agradable, es muy rico cortamos las espinacas y cortamos las espinacas con el palito más claro ahora está está muy simple muy rápida que la pueden hacer en cualquier momento que de repente ya se les pasó la hora, les dio hambre o llegaron del trabajo y que no hacer algo que sea muy sano y que les quite el apetito entonces preparan esta rica ensalada también pueden sacarle los frijoles y agregar champillones crudos queda perfecto porque como tiene la cebolla sabes que es muy rica con el limón y aceite de oliva no olvide mencionar que también le pones antes el juguito de limón con aceite de oliva y sal y también le puedes poner una gotita de mostaza ahora vamos a tomar una cucharita vamos a cortar el aguacate y lo vamos a dejar así en los cuadritos y cortamos los cebollitos también pueden agregar cebollitos que no es tan fuerte es bastante fresco también bueno, esta receta es una ensalada turca acá en Turquía se come así la cebolla muy normal la comer así cruda no hay personas que no les gusta que es muy fuerte ya saben para mantener el el olor entonces también se puede quitar el olor de la cebolla comiendo un ramito de perejil y vamos a colar estos frijolitos en el colador amigos, acá tengo el zumo de limón para agregarle a la ensalada el jugo de limón va a tener le vamos a agregar sal un poco de sal y vamos a agregar un poco de pimienta un poco de orégano o tomillo si tiene puede ser orégano fresco también y al aceite de oliva vamos a batir un poquito se incorporen bien los sabores también le pueden poner menta hay personas que les gusta la ensalada con un poquito de menta le da un toque más más turco, más refresco y lo vamos a reservar aquí está en el plato puse todo así y despeje un poco aquí el lugar de la cocina y voy a agregar el queso lo vamos a poner aquí en el centro más o menos pueden ser unas 4 cucharadas ¿qué pasó mi amor? ¿me quiere ayudar a cocinar? sí ya ¿me quiere ayudar a cocinar? sí viene mi pequeño bebé me quiere ayudar a cocinar el día me ayudó a desgranar las arvejas entonces vamos a agregar el zumo que hicimos vamos a empezar por el aguacate la cebolla y el resto y también si gustan lo pueden incorporar todo y revolver y vamos a devolver por ejemplo lo pueden revolver así ahí se va a incorporar todo sobre todo el limón y el aceite de oliva que le dan sabor tan rico aquí está el frijol también como les dije pueden usar el garbanzo con mousse como le dicen acá un par de sucos también le pueden poner el comino negro así pueden ustedes a su gusto ir agregando sus sabores favoritos a la ensalada pero esta ensalada está bien abundante la verdad que de más que aquí comen dos personas bien amigos aquí está la ensalada turca para dieta o simplemente para servirla en la cena bueno amigos aquí se pueden apreciar los colores imagínense el sabor muy rico y nos vemos en la próxima receta chau 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 Gracias.